Don Cheto al Aire Necesidad señores, ustedes y del día de hoy quejáis con la persona que quiere pedir una feria, una ayudita para ciertas cosas, ¿verdad? Para sacarlos de un apuro. Para sacarlos de algún apurito. Claro, a todos se nos puede pasar eso. A todos nos puede pasar una cosa y hoy lo van a exponer. Todos vamos a ir a necesidad o necesidad. Tengo en la línea telefónica, nada más. Ah, ya tiene algo. Ya tengo a alguien, a Rogelio. Viernes, viernes. ¿Y qué chino? Nomás no me vaya a molar mi viernes, has estado feliz. No, 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 yo aquí no estamos para molarte el viernes. No, no me amargue este día tan bonito, viene fin de semana. Estoy contentísimo. Rogelio quiere el día de hoy una ayuda. Voy a regresar con Rogelio. Atención a todas las radios. Vamos a poner la identificación de la estación. Y derechito, sin canción, regresamos con Rogelio. ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! Con Chato al aire Es que no me alcanza para la silla de ruedas de mi mamá. Es que le tengo que cambiar de llantas a la troca. Es que a mi hermana le urge ponerse unas boobies. ¡Complétenme para pagarle al abogado! Necedad o Necesidad. Con Don Chato al aire. Necedad, Necedad, Necedad. ¡Necedad o Necesidad, familia! ¡Buenos días! ¡Uh! ¡Saludos a todos! Se llegó el momento. El segmento favorito del chino. No, yo vengo positivo. Yo sé que va a ser una necesidad ahora sí. Todos aplaudiendo. Bien positivos. Es viernes. ¡Vamos a ayudar! Don Chato, es más, dale cinco mil. Ya dijiste que vienes positivo. No sé si pida cinco mil, pero está Rogelio en la línea telefónica. A ver. Línea número 11. ¡Buenos días, Rogelio! ¡Buenos días, Don Chato! ¿Cómo anda mi copa, Rogelio? Pues bien, pero no tan bien. ¿Por qué? O sea, anda bien, pero trae una necesidad, ¿verdad, usted? Sí, tengo una necesidad y pues llamé a usted para pedirle ayuda de dos formas. Ok, dos formas. Vamos a empezar con la económica. ¿Qué le parece? Ah, no, pero ayúdale una vez nomás. No, no, no. Se agarra el burro. Vamos a empezar con la económica. ¿Usted ocupa una ayuda de jamás, dice el gabacho? De ochocientos dólares, Don Chato. Ochocientos dólares. Rogelio necesita ochocientos dólares. ¿Para qué, Rogelio? Para dar unos pagos de unos compromisos que tengo. ¿Como viles? De deudas. Ajá. Sí, viles, sí. Este, mire, le voy a decir rápidamente qué es lo que pasa. Yo tengo ya varios años con un problema de vicio del casino. Oh, este. Un vicio de la postadera, ¿verdad? Sí, yo vivo en Las Vegas. ¿Vive en Las Vegas? Entonces, desgraciadamente caí en el vicio del juego. Yo antes no tocaba una máquina, no me acercaba a los casinos, pero llegó un día en que empecé a ir a jugar y no pude parar y quedé completamente arruinado. Perdí todo mi dinero, lo de siete años de trabajo que tenía ahorrado. Ay, no inventes, Rogelio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Este, perdí camionetas. De 16 años en Tijuana, que me salió embarazada y tiene una niña ahorita de un año. Y pues yo llevo todas las responsabilidades de mis hijos, gastos de mi casa y trato de cubrir todos los compromisos. Y cuando pierdo consigo dinero en un lado y en otro, pero en esta ocasión ya tenía días sin jugar y tuve una recaída y perdí esa cantidad que era para los puros gastos de esta semana. Rogelio pregunta, ¿trabajas? ¿Tienes un trabajo estable? Sí, gracias a Dios tengo un trabajo estable. Tengo dos trabajos, pero no puedo controlar a veces el vicio. Tú tienes un vicio del juego. Nuestro amigo Rogelio tiene un vicio de apostar, un vicio al juego, a los juegos del azar. Tú has perdido, nos dices, todo en todo, tus ahorros, todo lo has perdido. Si yo te preguntara, Rogelio, a qué monto llega la cantidad que has perdido por este vicio, ¿cuánto me responderías? Yo creo que ya he superado más de 50 mil, 60 mil dólares. Ay, Dios mío. Ahorita estás pidiendo tú 800 dólares para, para, ahora sí que como dice uno, a completar los gastos del mes. La renta, me imagino, los biles de la luz, del gas y todo eso, de los servicios, ¿verdad? Sí, para hacer los pagos que tenía que hacer esta semana. Ok. Porque ha habido, gracias a Dios, ha habido gente que me ha apoyado, pero a esa gente también le tengo que estar pagando. Obviamente. Tu segunda, tu segunda ayuda que pides, aparte de los 800, me imagino que es algún tipo de consejería, o cuál sería la segunda ayuda. Sí, encontrar un lugar donde me puedan ayudar, porque yo he tenido muchos problemas, estoy bastante joven, tengo 32 años, ya fui abuelo de, este, y ya he buscado ayuda y no encuentro donde me puedan ayudar, porque no soy una gente ni mala ni irresponsable. Ayudo a mis padres, ayudo a mis papás, tengo cuatro niños con tres mujeres diferentes y a todos los ayudo. Ah, ¿irresponsable? Cállate. No, Cheto, lo está engañando para ganar dinero para el servicio otra vez. Cállate, hijo. Ira, por favor, méndigos, dientes de, 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 de cerras. Por favor, calla, Tijino. Pues, el, 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 la, la, la niña más grande la tuve de mi primer matrimonio, me casé muy joven a los 16 años, y pues, por obvias razones, no fue, fue un matrimonio que no funcionó y nos separamos. Ajá. Después me volví a casar y tuve otros dos niños, me vine aquí a Estados Unidos y tuve una niña con otra mujer, pero de, ya mi hija más chiquita tiene siete años, pero yo me hago responsable, a pesar de mi, mi problema que tengo del juego, y yo trato de cubrir sus gastos, de, de mandarle semana con semana. Ajá. Y de apoyar a mis papás, de, y, de no caer más abajo, y es lo que no quiero, caer más abajo, por eso pido que, si me podían también ayudar a conseguir una ayuda, profesional, porque yo busco en internet y no sale nada de, al menos aquí en Las Vegas no me sale nada, me salen lugares de Colombia, de México, de Nicaragua, pero aquí en Las Vegas ni un apoyo que sale como para. Ok. ¿Cuánto tenías sin jugar antes de perder esta última vez los, lo de la renta y lo de los biles y lo de eso? ¿Cuánto tenías sin jugar? Iba para dos meses. Para dos meses. Ay, no. ¿Cómo recaíste y qué, 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 tenías la esperanza de ganarte un dinero a lo fácil? ¿Te sentías con suerte ese día? ¿Por qué la recaída, Rogelio? O sea, cuando me levanto como con depresión o con un problema, a veces que es lo único que me, me da como ánimo. Y es como cualquier, yo creo que como cualquier otro vicio, que cuando te sientes más indispuesto o más fácil y me usas lo que necesitas para sentirte bien. En este caso yo, yo el juego, a veces me distrae, me olvido de todo en este momento, no me recuerdo de nada. Ya, ya, don Chito, fue todo en misa, ya. Ay, chico. Cállate, cállate. Págalo el micro. No estés interrumpiendo las llamadas, por favor. Dele 20 bolas que se vayan en las máquinas de Apeni. Vámonos, diapositiva. Cállate, cállate, por favor, chico. Con 20 aguanta un rato, pero los de Apeni, los de Apeni. Estamos hablando de un problema de adicción. Él recayó, es una persona que recayó. Y él quiere cambiar, don Chito. Y quiere cambiar. Sí, quiere cambiar los 800 por fiches para seguir apostando. No te pases. Voy a regresar, ya puse la cosa en el Instagram. No, en el Twitter, ¿verdad? Rogelio necesita ayuda, dos cosas, dos tipos de ayuda. 800 bolas, que es lo que le urge, para pagar sus deudas que se gastó en una recaída que tuvo en esto de la apuesta. Y la otra es ayuda psicológica para sacarlo del juego. Él tiene cuatro hijos de cuatro mujeres diferentes. No, pues bien responsable. Él ha sido responsable siempre. Pero esta vez, esa recaída lo hizo que él quedara sin dinero. ¿Usted qué opina en esa edad o necesidad lo de él? Tenemos que irnos a la canción y regresar con las llamadas telefónicas y los mensajes de WhatsApp y los mensajes a través del Twitter. Y los mensajes de chino. Ya, ya, es necedad, Don Cheto. Para la llamada del amigo Rogelio, regresamos. Ayuda al viejillo a saber si este caso es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. Vaya, vaya, que sí tenemos un caso muy polémico el día de hoy porque el amigo Rogelio es un muchacho que la está viendo muy negras porque él tiene una afición al juego, un problema con el gambling, que le dicen gambling problem, problema con esto de la afición al juego. Recayó después de dos meses de no jugar, recayó y perdió todo lo que tenía del mes. Ahorita le andan faltando 800 dólares para cabalar sus gastos mensuales, que de renta y que de los billes, que la luz, que todos los servicios, ¿verdad? Él lo que está pidiendo son dos cosas. Los 800 para amanarse y ayuda, que le podamos conseguir de alguna manera ayuda en español donde él pueda saber más y entender y eventualmente dejar este vicio que es el vicio de las apuestas, el vicio del juego, el vicio de los casinos. Necedad o necesidad? Don Cheto, les quiero dar mi punto. ¡Danos tu punto! Mire, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes van a decir, pues vive en Las Vegas, bla, 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 se está poniendo de pechito allá. Primeramente, el señor es admirable que al menos está reconociendo su problema, porque no todo mundo lo reconoce. Él cometió un error, yo sé, recayó, pero todos los seres humanos somos susceptibles a regarlas. Es parte de ser humano, Don Cheto. Ahora, también está pidiendo ayuda no solamente económica, sino también de que le ayuden con ese problema que él tiene, porque se nota que el señor está desesperado y al menos está tratando de ser responsable. Yo pienso que si le ayudamos económicamente y con la ayudita de alguien que lo pueda ayudar con su problema, si la arma, Don Cheto. Bien dicho eso. Tiene cuatro hijos, yo siento gacho. Cuatro hijos de cuatro mujeres diferentes. Eso no tiene nada que ver. No, pues bien chido, bien responsable. Necedad, necedad, necedad. En este momento va a hablar el Jetas de Pescado Bagri, pero ya en caldo. ¿Por qué en caldo, Don Cheto? Ya sí, ya con unas jetas así ya como... Muy caída. Como entre, sí, secas, tía, señor. Así ya. Va a hablar el Jetas de mojarra frita el chino. Adelante. Ah, ¿yo? Yo pensé que hablaba del operador. Chiquito vas. No, ¿cuál chiquito vas? Chiquito. Adelante con sus puntos y le voy a pedir un favor, señor chino. Sé breve. ¿Cuánto es breve este? Don Cheto es que no necesito ni más. Y por favor, joven, joven, no me digas, señor. Me siento viejo. A ver. Mira, Don Cheto. Punto número uno. Punto número uno. A ver. Si le va del dinero, Don Cheto. A ver, lo va a ir a gastar, mire, así de polón, casi, casi él ya ve esos ocho... Es más, ya estoy viendo que los pidió prestados para irse a apostar en lo que dice. Mira, Don Cheto, ya me aseguró ochocientos. Deja que me los dé y te los pago. Ya se va a ir a gastárselos, Don Cheto. Mira, compa, esto es como un borracho. El que acepta ser alcohólico, pero vive al lado de una cantina o vive al lado de un, ¿cómo se le llama? De un dispensario de cerveza. Tienes que salirte. Vive en Las Vegas, Don Cheto. Sigue en el vicio. Vive. Es como decir a mí, me gustan las prostitutas y voy donde hay prostitutas. No va a curarse si no se sale de ahí, Don Cheto. Entiendo tu punto y hasta de alguna manera hasta me dio el apoyo. Es que, Don Cheto... Porque una cosa, sí es cierto, una persona con un vicio a algo tiene que mantenerse alejado. Lo más que pueda. Pero también, por otro lado, aquí vive, ya tiene su residencia. Y ahí gana bien, señor. Bueno, señor, pero tiene un problema. Ya lo aceptó, qué chido. Lo primero que debes de hacer es salte de ahí, vete a otro estado. Hay muchos estados donde no hay casinos. Porque tampoco te vas a salir de Las Vegas y te vengas a California, donde aquí también hay casinos. Sí, pero... Te vas a ganar la tentación y te vas a meter al médico vicio. Pero, Chino, yo creo que se empieza al revés, hijo. Sí estoy de acuerdo que se deben de salir, pero él tiene un problema y él va a buscar hasta jugar hasta la lotería gija de la tiznada. Es más, hasta en el internet, Don Cheto. Hay posibilidad. Por eso. Pero lo primero es desafanarte donde estás. Muévete, salte, llégale a otro estado donde no haya o estés lejos de ese vicio porque tú tienes ese vicio. Es como un borracho y están al lado de la licorería. No, 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 no puede ser. No es lógico, Don Cheto. Número dos. El vato dice que es responsable. Compa, tú no eres responsable. ¿Por qué no? No es responsable, Don Cheto. Mire, una persona responsable, Don Cheto, sabe que tiene biles y paga su renta. Aparta el dinero para pagar todo lo que debe. Aparta para mandarle a sus hijas y todo. Él no es responsable porque él se gastó el dinero. Compa, tú tienes que aceptar. No eres responsable. Tienes un problema, pero responsable no eres. Y si ahorita, Don Cheto, yo le voy a decir una cosa. El primer paso ya lo tiene. Ya aceptó. Está chido. Pero apenas es el primer paso. Apenas ya aceptó. Es como el alcohólico. Ok, soy alcohólico. Pero apenas va en el primer paso. Si usted ahorita le suelta el billete, se lo va a ir a gastar. Va a recaer. ¿Por qué? Porque apenas está empezando en este proceso, Don Cheto. Es el primer paso. Está chido, pero si usted le da el dinero, mire. Así le va a desaparecer. Los billetes no lo van a esperar, Chino. Ni modo. Ni modo. Tiene que aceptar un crédito malo, pero algún día va a salir. No se va a quedar para siempre el crédito malo. Si ahorita debe, bueno, que le sirva de experiencia, Don Cheto. Yo entiendo, yo entiendo que tiene un problema. Y qué bien que lo acepte. Ya es el primer paso. Ahora, lo que yo debería hacer es... Primero tiene que tocar fondo. Él ya tocó fondo, señor. No, no ha tocado fondo, señor. Señor, ya tocó fondo. No ha tocado fondo. ¿Cómo no tocó fondo? Si hasta se cortó las venas. Pues sí. Bueno, y no le sirvió de experiencia, Don Cheto, de todo eso. Si se cortó las venas, eso ya tocar fondo. No, ni así mejoró. Ni así mejoró, Don Cheto. Ni con todo, ni con hija embarazada, ni con problemas. Siguen el maldito vicio. Es una enfermedad, un vicio. Mira, Don Cheto, lo que yo sí estoy de acuerdo y hay que apoyarlo es buscarle un lugar donde él vaya a pedir, ¿cómo se llama? Rehabilitación. Ahí sí hay que apoyarlo. Ayuda psicológica. Hay mucha ayuda y hay mucha ayuda gratis. Incluso si tú compras un boleto de lotería, hasta abajo del boleto de lotería dice, si tienes problemas de vicio, llama a este número. Chécate todos los boletos, incluso de lotería. Pero en Las Vegas él no ha encontrado. Ay, no más de Las Vegas, Don Cheto. Yo ya le encontré uno. Y a ver, ¿qué hagole? Vamos con música, Diego. Gracias. Ya todos nos están mandando la música aquí. Ya no más falta la lana. El público sabe más que el chino y que la Giselle y que yo juntos. Voy con Benito, voy con Claudia, voy con Graviela. Así nos vamos de corte y parejo, mis pelochas. Número uno, Benito. Buenos días, Benito. Buenos días, Don Cheto. Lo amo, Don Cheto. Yo también te amo y te agradezco mucho tu llamada, Benito. Necedad o necesidad y por qué. Mire, Don Cheto, pobrecito cuate, pero para mí es necedad, Don Cheto. ¿Por qué, amigo? El vato va a volver a recaer otra vez. Bien. Está bien que le den la ayuda, pero el vato va a volver a recaer. ¿Ve? Ese es mi punto, Don Cheto. Gracias, amigo Benito. Voy con Claudia, línea número dos, necedad o necesidad. ¿Y por qué, Claudia? Necedad. ¿Por qué? ¿Por qué, Claudia? No le entendí ni más y no más que tiene que hablar al 211 y que en el casino no sé qué. En los casinos, allí mismo hay lugares de ayuda. Sí, hay un con los teléfonos. En el 211 y el 211. Sí, que era ahí, sí, ya no le entendí yo. Pero muchas gracias. Marca el 211. Gabriel Alganaján. Buenos días, Gabriel Alganaján. Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo está? Lo amo. Ahora sí estoy de acuerdo con el chino. Vamos, bebé. Siempre, siempre, siempre. Estoy de acuerdo, pero ahora sí yo pienso que en esa edad, porque la verdad, yo sé que todo el mundo aquí en esta vida tenemos un vicio de algo. Pero uno tiene que saber controlarlo y saber cuándo y a qué horas, porque la verdad yo pienso que lo más tiene hijos, lo primero son sus hijos. Y si ama a sus hijos, que lo ama por sus hijos y la verdad yo pienso que es necedad porque ya para gastarse lo de la renta, lo de sus biles, lo de su responsabilidad que le manda a sus hijos, yo pienso que ya, eso ya es demasiado. Claro que es demasiado, Gravielita, hija, es demasiado, pero por eso es un problema. Don Cheto. Porque él no dimensiona lo mucho que él es. Daño, daño. Alicia, Alina, no me lo cuento. No me pongas a pensar esto. Pásame, Alicia. Si usted, él que tuvo el dinero para pagar sus biles, que sabía que era lo de la renta, que sabía que era lo del mes para pagar todas sus necesidades, lo gastó con 800 que le van a venir gratis de usted, ¿a poco cree que no se los va a gastar? ¿Qué va a decir? Ah, no, esto sí los voy a guardar. Necedad, 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 hijo. Tú no sabes, Chinol, por eso está desesperado por la ayuda. Alicia, ¿necedad o necesidad, hija? Necedad, Don Cheto. ¿Por qué? Ni una necesidad, sí. ¿Por qué? Porque sí, Don Cheto, con ese dinero va a decir, voy a ir a doblarlo para sacar más dinero y lo va a jugar otra vez. ¿Por qué no confían en él? Triste, real, porque es como decir al borracho, no va a tomar, lo va a llevar a los 15 años de María. Donde van a servir cerveza, pero no va a tomar. ¡Va a tomar, Don Cheto, necedad, necedad! ¿Por qué no le puedes tener fe? ¿Cuál fe? Si él mismo no tiene fe, él ya aceptó. Don Cheto, 2-11, ya dijeron, 2-11 y le vamos a dar el lugar donde la Gisela encontró para ayuda. Vámonos, viejo, música arreglada el problema. Listo, ponte la rolona de Crecer Gemán. Don Cheto, ¿está llorando? No, no estoy llorando. Entonces, ¿por qué está triste? Es que todas las llamadas jugaron de necedad. Yo creo que va a haber una necesidad. Graviel, de seguro, va a decir que necesidad. ¡Buenos días, Graviel! ¿Cómo estamos, Graviel? Línea número 7, Graviel. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Necedad o necesidad, Graviel? Es una necedad, Don Cheto. El dinero en sus manos de este hombre es como una bomba de tiempo. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué, Gabriel? Necedad. Ya, gracias, viejón. ¿Ya ve? ¿Así o más fácil? ¡Vámonos con Crecer Gemán, señores! No, 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 con Crecer Gemán. No, pues... ¡Vamos al veredicto! ¡Ya lo tengo! ¿Ya lo tengo, vale? ¿A poco te me lo vas a pensar? Señores, el veredicto final del problema de Rogelio el día de hoy. Rogelio necesita, pide a gritos, dos tipos de ayuda. El primero, 800 dólares, porque se los gastó. Se los gastó porque tiene un vicio muy feo, que es el vicio de las apuestas. El desacabaló su dinero mensual para la renta y para sus servicios, que los bilis que uno le dice. Rogelio tiene un vicio y ya lo aceptó. Ha tocado fondo. Ha llegado hasta tratarse de quitar la vida por este problema. Ha perdido casa, ha perdido trabajo, ha perdido vehículos, ha perdido hasta el amor por el vicio de los casinos. Pide, a partir de los 800, ayuda psicológica para dejar de una vez por todas este vicio al que tristemente sigue recayendo. Quiso exponer su caso ante el público, ante ustedes y hoy ustedes hablaron. Y han dicho que Rogelio, el caso de Rogelio, con un 74%, 74%, ustedes dijeron que el caso de Rogelio es una. ¿Qué es, Don Cheto? Neceda. ¡Ay, no, Don Cheto! ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Parecen niños regañados. Pues porque le da un agüite. ¿Por qué? Es la realidad, Don Cheto, viejón, alégrese. No le bajaron 800 bolas. Le acabo de salvar 800, viejón. Dame mi fai. No, hasta para yo no te di ni un fai, tú solo te diste fai. Mira, pues somos radio, tenemos que hacer la simulación. Guime otro fai. No, yo no soy, yo acá tengo mis manos. Guime otro tema. ¡Bien, Don Cheto! Le doy un abrazo, Don Cheto. No, gracias. ¡Por qué es agüita! Le tengo la... Le acabo de salvar 800 bolas. Y hasta aquí no me salvaste tú nada. Y más, invíteme a desayunar con esa lana. No. Yo le tengo la asociación bilingüe. A ver, déjale, este sí es bueno. A ver, apunta, apuntemos todos. Atención, gente que tiene vicio del casino, no lo deja. ¿A dónde pueden ir? ¿Dónde encontraste ayuda? En Las Vegas se llama Associated Bilingual Counselors y tratan la adicción del juego. Y está en el 730 Northeastern Avenue. Ahí está. A ver, a ver, ¿tiene una página de internet? Sí, señor. ¿Cuál es? Es, a ver... A ver, y es bilingüe. Mañana. Mañana. Quizá los tendrá la página donde puede ayudarle. Es que lo puedes buscar en cualquier lado, Don Cheto, y de hecho tiene cinco estrellas. Ahí está. O sea, buenos reviews. Y bilingüe, Don Cheto. ¿Qué más ayuda necesitas, viejón? Apúntale bien. Ahorita te damos la información fuera del aire. Vámonos con crecer, Germán, viejón. Música. Siento feo, Don Cheto. Yo estoy muy triste, pero yo no puedo ir en contra de la gente porque luego ustedes a mí me tiran muy feo y yo no puedo ir. ¿Ya ves lo que causas? Amigo Rogelio. No, Juan, ¿cuál, Don Cheto? Calla a ti, por el amor de Dios. ¿Por qué nunca te tocas el corazón? Chata, chata. Algún día me agradecerá que le salvé 800 dólares. No, 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 no agradecí nada. Tú nomás alborotas a la gallera, compa. Tú, con esa méndiga voz del Cookie Monster, homie, por favor, homie. Amigo Rogelio, de verdad quiero que considere usted esta una de las ayudas que va a ser el conectarlo con este centro que puede ayudarlo, que busque mucho apoyo moral y que saque dentro de usted una fuerza que yo sé que la tiene, la fuerza para salir de este vicio porque usted puede. Y tiene muchas razones, Don Cheto. Y hay muchas razones por las cuales usted puede salir adelante y debe salir adelante. Esto ya lo está consumiendo. Y yo siempre lo he dicho, a pesar de que sé muy poco de todo esto, si el vicio, sea el que sea, sea el que sea, ya está interfiriendo con tu vida personal, ya es un vicio de grado, ya es un vicio de grado. Si tú estás pisteando o periqueando o apostando y ya por ese vicio que tienes, ya te peleaste con medio mundo, ya se retiró gente de ti, ya te corrieron, ya perdiste, ya vendiste, ya robaste. Ya valió. Ya estás en un nivel muy avanzado de ese vicio y hay que buscar ayuda. Le mando un abrazo y mucha fuerza, amigo Rogelio. Y no me cuelgue, por favor.